La India ejecuta a los cuatro condenados por la tortura y violación en grupo de una joven en 2012 que convocionó al país. Multitud de personas se agolparon en la mañana del viernes frente a la cárcel de Tijar en Nueva Delhi, donde los acusados fueron ahorcados simultáneamente. Esta es la primera aplicación de la pena de muerte en la India desde 2015. Los cuatro condenados intentaron sin éxito frenar la ejecución, fijada inicialmente para el pasado 22 de enero, presentando peticiones de clemencia y agotando todos los recursos legales a su disposición. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2012, cuando un grupo de seis hombres violó y torturó a un estudiante de fisioterapia en un autobús en marcha en Nueva Delhi, cuando regresaba junto a un amigo a casa tras ver una película en el cine. La joven falleció a causa de las heridas 13 días después en un hospital de Singapur. Los cuatro acusados fueron sentenciados a muerte en 2013, mientras que un quinto se suicidó ese mismo año a la cárcel y el sexto, que era menor cuando se produjeron los hechos, cumplió tres años de cárcel en un correccional de menores. El caso desató una ola de indignación sin precedentes en el país asiático, que obligó a endurecer la legislación contra las agresiones sexuales.